Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy día les traigo un video que yo les comenté, que les debía este video y que se los iba a hacer. Y bueno, las chicas que estuvieron conmigo en la página de Facebook y que yo hice el video en vivo, ahí ustedes saben de lo que les estoy hablando. Bueno, hoy estoy emocionada, hoy día vino el correo y me trajo algo súper bonito. Y bueno, pues no me esperaba que fuera así, pero la verdad me emocionó mucho. Y bueno, quiero enseñarles lo que el correo me trajo el día de hoy. Y bueno, pues vamos ahí, vamos a mirar qué es lo que me trajo el correo. Espero que me escuchen. Bueno, me trajo el correo estas dos cajas que están acá. Y bueno, esta es una caja pequeña. Y esta es la caja grande. ¿Pueden ver? Esta. Y bueno, ya la había abierto, pero no se la había enseñado. Y bueno, el que la abrió fue mi esposo, el primero que la abrió porque él estaba súper emocionado con la caja. Así que les voy a enseñar, chicas, porque es algo que la verdad a mí me encanta y que sé que me va a servir de mucho. Y bueno, a ustedes les encanta. Así que este es de la marca de OPV. Ustedes saben que esa marca siempre me manda productos y esta vez me sorprendió con esta cajota. Y vamos a abrirlo. No sé por qué lado era que tenía que abrirlo. A ver, ya lo voy a agachar para poder abrir la caja. No me acuerdo por qué lado fue que mi esposo lo abrió. Creo que me puso la vuelta a sellar. La vuelta a sellar. A ver, vamos a abrirlo. No, yo creo que lo voy a tener que abrir por acá. Es la parte de arriba. Sí, esta parte. Supongo que solo volví a cerrar. ¿Saben por qué? Porque supuestamente tenía que abrirla yo para yo ver la caja y todo. Pero él se emocionó abriendo la caja. A ver. No sé por qué lado lo abrió mi esposo, pero lo volvió a cerrar, creo. Pero bueno, vamos a ir. Vamos a mirar. Ahí está, ¿vieron? Ahí está, pesa. Vamos a poner la caja por acá para que ustedes puedan ver la maleta. Esta es la maleta que me ha mandado. Es en negra y dice aquí OPV. Bueno, ahora vamos a abrirla. Esta es especialmente para viajar. Bueno, solamente que sí es pesada. Esta de aquí no lleva patas, solamente es para ponerla en la mesa. Y vamos a abrirla. Y vamos a abrirla. Ahí se puede. Mi esposo ya le puso los focos. Y es así. Acá tiene para otras conexiones. Bueno, si quieres conectar, tal vez otra cosa por aquí lo puedes hacer. Pero yo le cambié el cable. No, mejor dicho, mi esposo hizo un adaptador. Porque fuimos a la tienda. Y no, este, lo encontramos. Entonces así creo, está medio flojo. Ok. Y bueno, mi esposo tuvo que hacerme esto. Para correr conectado. Bueno, ahora sí. Aquí tenemos la... Ya está conectado. Esta parte... Se saca. Porque es vidrio. Vamos a... Se separar esta parte de aquí. Así va. Esto lo han puesto para protegerlo. Esta partecita. Igual acá. Bueno, no creo que es vidrio. Creo que es este... Como tipo acrílico. Pero igual esto lo han puesto para proteger... Este... Los papeles. Esto de acá viene con un seguro. Acá. En esta parte. Creo que es para ponerlo de varias formas. Aquí te viene esto de aquí. Que es para sacar esta parte. Miren. Sacas esto. Y tienes para organizar lo que son tus labiales. Y esto es lo interesante, ¿no? Tiene para poner tus labiales. Yo lo voy a quitar una vez. Esto de aquí ya lo saqué. Como pueden ver acá. Ahora esto de acá se abre. Se abre más así. Y acá también igual. Y esta parte se abre así. Acá también tiene igual. Solamente que esta parte, si tú quieres, la usas y no la ves. Puedes sacar esto de aquí. Lo puedes guardar. Para ya utilizarlo después. Igual aquí. Viene otro. Y este de acá. Voy a sacarlo. No, voy a sacar la casilla. Este es así. No sé dónde se pone esto. Lo voy a levantar. Lo voy a levantar. Lo voy a levantar. Lo voy a levantar y se abre más. Se hace así. Y bueno, esto no sé dónde se pone. No sé dónde se pone esto. ¿Será que va acá? Sí, esto creo que va aquí. O no. No sé dónde es que va esto. No sé, creo que va ahí. No sé. Pero bueno, esta es la maleta. Y acá te viene para conectarse a las otras conexiones. Si es que, por ejemplo, tienes celular o quieres conectar algo, bueno, lo puedes conectar. Y ahora, ahí está. Es así. Y la lucecita. Tiene que cargar, pero es que es un momento. Pero tiene para regular la luz. Como les comentaba, está bien bonita la maleta porque puedes poner varias cosas. Y la parte de acá abajo también se puede guardar. Pero yo creo que no se puede guardar mucho. Más se puede guardar en este espacio de acá abajo por los focos. Por los focos que están ahí. Y la verdad que sí está bonito porque viene esta parte. Ya si tú tienes más labiales, puedes ponerlo. Pero si no quieres, bueno, lo dejas así. Porque esto acá es para más labiales. ¿Te gusta ver lo que te he hecho? No, de verdad sí. Sí, está bien bonita la maleta. Me ha gustado, de verdad, chicas. Me ha emocionado bastante porque esta maleta me la voy a llevar para Perú. Y justo me hizo, el OTV me hizo como que el regalo perfecto para yo poder llevarlo para mi viaje. Y está muy bonita, de verdad. Es súper bonita porque puedes bajar la luz. Ya depende de ti, ¿no? Ahora vamos a abrir la... A ver, voy a acomodarme la otra cajita. Acá tengo un roceto que... Tengo que botar eso. ¿Tú veníslo? Dejé de acá. Y ahora vamos a abrir esta. Aquí tiene más cosas. Acá este me mandó lo que es labiales. A ver. Más labiales, güey. ¿Dónde hicieron labiales? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 156. ¿Cuántos contenentes? Estos son este. Creo que son los nuevos labiales de O'Kivit que son metálicos. Si no me equivoco, creo que son esos. Y también me trajo... Me mandó también esta paleta que es la número 2. Porque sacó la 1 y ahora bueno, esta es la 2. Vamos a poner esto de aquí porque si no se hace basura. Eso se usó en aquí. Ahí hay uno más. ¿Cuánto? Adentro la caja de la... ¿Cuánto hay? Ahí, ahí. ¿Cuál? Ahí, ahí, en la caja. Ahí, ahí. Acá. Ya no hay nada en la vida. ¿Por qué me miente? Ya, bueno, chicas. Este de acá vamos a abrirlos para ir poniéndolos ahí. Ya vamos a probar. Bueno, estos son... La tapita es diferente. Incluso son más grandes los labiales. Todavía no los he probado. Y me queda bonito. Aquí yo me quejé el tal vez. A ver si me fumarán. Están súper bonitos, miren. Los colores están bien bonitos. Y entran acá. Exactito. ¿Y qué cosa me va a ayudar a abrir? Yo lo destruía. Ahí está. Están muy mal. Están llegando a todos los 50 mil. Todos los labiales están allá. No, yo voy a... Yo estaba pensando que al ver de viajar iba a algunos labiales. Tienes que llevar bien o pez. Si no, no corras. No, pero... O sea, tengo que llevar dependiendo también el pez, ¿no? No, pues, tengo que ver con el pez. ¿A todos son los mismos colores, pero? No. Yo todos los veo iguales. Ah, bueno, los hombres todos ve igual. Pero no, pues no son iguales. Son diferentes. Son diferentes tonos. ¿Cómo vas a decir que los hombres todos ve igual? Claro, pues, amor. Ellos nunca diferencian los colores. En cambio nosotros decimos... Es que es un color súper diferente, pues. Ahora he sacado la paleta. Esta es de la George's. George's, ¿cómo le creo que le llaman? Y tiene unos colores muy, muy bonitos. Muy bonitos. Están bien bonitos los colores. Este está bien bonito. Bueno, ya... Con esta paleta creo que se puede hacer maquillajes como para San Valentín. Ya que se acerca San Valentín. Y está bonito. Y la verdad que... ¿Qué puedo decir, chicas? Está bien bonita la maleta. Y estoy muy contenta porque... Me ha hecho un regalo súper bonito, Phoebe. Y lo bonito es que puedes llevar lo necesario, creo yo, ¿no? O sea, puedes llevar... Acá puedes poner un poco de base, de tus polvos, algunas paletas, algunos labiales, lápiz. Puedes llevar, yo pienso que lo necesario. Si es que vas a viajar. Yo pienso que sí está bien bonita la maleta. Lo que más me gustó... Esto vino con focos y todo. Es también lo bueno. Y los focos no queman. Son fríos. Y lo que más me gustó fue que puedes graduar la potencia de la luz. Puedes hacerlo más fuerte, más bajita. Y eso es lo que más me gustó. Y lo bueno es que si yo la llevo, voy a poder poner mi cámara por acá. Y voy a poder grabar. Entonces eso es lo más cómodo para mí. Aunque no tiene las patas, no importa. No me voy a complicar porque lo puedo poner en una mesita. Y puedo maquillarme o puedo hacer mis tutoriales ahí en Perú con esta maleta. La verdad estoy muy contenta. No sé dónde la voy a poner. Creo que la voy a poner así como está. Porque está bien bonita la maleta. Y bueno chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Esta tienda creo que se paga con euros, creo, si no me equivoco. Pero es una marca que me gusta. Los labiales son muy bonitos. Me gusta su paleta. Sus iluminadores son súper bonitos también. Es una marca que recién está dándose a conocer. Y la verdad que me gusta apoyar esa marca porque la verdad me agradan sus productos. Y espero que siga creciendo esa marca la verdad porque sí vale la pena. Tiene unos tocadores estos de acá súper bonitos. Tiene unos espejos que ha sacado. Esos espejos tipo Hollywood. Están bien bonitos de verdad. Y bueno, les invito a que pasen a ver la página porque ustedes pueden ingresar a Instagram. Ponen OPV Lashes. Y ahí mismo lleva en la parte del perfil de Instagram. Ahí mismo está lo que es la página web. Bueno, ustedes pueden entrar a mirar sus productos de ellos. De estas maletas hay varios modelos. Y la verdad también me gustó mucho esta. La verdad que sí me ha agradado. Y bueno, pues chicas, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. No te olvides de regalar la monedita a ver si te gustó. Y no te preocupes. Y bueno, y no, y nada chicas, me confundí. Bueno, nos vemos chicas. Hasta la próxima. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.